Que te ame solo a ti Dale Que te Crea en mi un corazón sincero Que te ame solo a ti Solo a ti Solo a ti Que te ame solo a ti Crea en mi un corazón sincero Que te ame solo a ti Espérate, espérate, tres y... Tu belleza Tu belleza es la que adorna mis mañanas No hay manera que digan lo Ah, lo que ahorra Hacerte por siempre fiel No, vos quita Gloria no para ti Oh, Jesús Oh, Jesús Comel Confrío Invierno Siesto Oh, Jesús Sigan metiendo tablazos que yo estoy cogiendo todas esas grabaciones y después se las voy a poner. Creen en mi un corazón sincero. Creen en mi un... Me quedo sorprendido. Dale una prueba. Una prueba. Sí, no, pero espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Pues eso que hago yo? Creen en mi un corazón sincero. Que te ame solo a ti. Que te ame solo a ti. Cuando yo le agacé al ojo, vamos. Cuando yo le agacé al ojo, vamos. Tú estás aquí, oh tú, para... Hola. Leo Gracias por ver el video